Buenas tardes y bienvenidos a Bangkok, o al caos de Bangkok, porque esto es lo que es, este tráfico, no sé si se me dirá bien, todos los pitidos, los coches de colores, la madrugada de gente, empezando por aquí. Y bueno, aterrizábamos esta mañana a las siete y media aproximadamente, en la capital de Tailandia. Hemos estado paseando por Kaosan Road, una calle bien conocida entre los mochileros, y ahora andamos buscando más material para poder registrar todas nuestras fotos, vídeos y experiencias. Desde aquí os enviamos mil cariños, llenos de calor, de gajosos, del picante, de la comida, que nos sale por todos los foros de nuestra piel, pero muy felices, contentos y con muchos cariños para todos.